Vamos campeones y campeonas a por otra clase más, eh. Venga, con mucha alegría. Cuenta, las pasas, venga. Corre, muévete el hombro. Bailando, eh. Venga, venga, arriba. Corre, salga a ti, mira. Arriba de todo, eh. Bailando, bajamos. Bien, abajo. Muévete el hombro. Corre. Venga. Venga, un segundo. Arriba, eh. No corriemos. Movemos y vamos. Los dedos, corre. Sale. Venga. Despacito, ahí. Con la musica recto. Arteno, los dos. Dale. Por los brazos fuertes. Por los brazos. Venga, venga. Vete. Vamos, los dos. Arriba, los dedos. Vamos. Vamos. Mira, ahí. Nueve. Aguérdate uno, se saluda. Abajo. Nueve. Venga, ahí. Vamos. Abajo. Vamos. Noa. Arteno. 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 Venga, chica, muy fuerte. Venga. Vamos. Noa. Vale. Bien. Una más. Vale. A ver más ligero. Arriba. Vamos. Arteno. Fuerte. Vamos. Arresto. Ove, ove. Me da tu sombra. Como si caigan, eh. Pero me lo haces. No me paro. Arteno. Aguérdate uno. Fuerte. Va. Venga, venga. Y gasta. Ove. Nueve brazos. Siza, chiquito. Dale. Venga. Ove. Abre. 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 Más. Eso es. Saca el pico de aquí. Arriba. Toma. Sale. Torque. Es un brazo, ¿eh? Abre. Vamos. Venga. Abre. Más. Más. Y saca el pecho. Toma. Venga. Dale. Vamos. Arriba. Los brazos. Toma. Dale. Venga. Más. Vamos. Aguanta. Venga. Repítelo. Repite. Marcha. Venga. Dos brazos. Dale. Venga. Venga. Toma. Dale. Venga. Cuatro. Póngelo. Vamos. Toma. Dos. Nueve. Dos. Venga. Sube. Dale. Dos. Venga. Venga. Más. Sube. Una vez Dos Venga, avance Nueve y cuatro Vamos Agar Venga, nueve Venga Venga Aguanta Vamos Repítelo Repite Venga, toma Aguanta Venga Aguanta Adelante Venga Dale Venga Bien Aguanta 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 Vamos Venga Aguanta Cuatro Tres Tres Cuatro Arriba Toma Venga Toma Cuatro Aguanta Venga 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 Vamos Los grupos Dale 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 Anima Vale Dale Venga Alcanza Venga 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 Alcanza Venga Más Coge Venga Vamos 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 Más Más Venga ¡Lentro claro! ¡Vamos! ¡Lentro de vista! ¡Espira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vaya abajo, eh! ¡Vamos! ¡Venga, canta! ¡Vamos, vamos! ¡Avante! ¡Vaya! ¡Bailando, eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espira! ¡Vale! ¡Vuelta! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, bailo! ¡Báil, baila! ¡Vuelve cuerpo! ¡No, con la pierna! ¡Ahhh! ¡Ojo! ¡Y no, ya, ya! ¡Mira! ¡Venga! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Agancho! ¡Sube! ¡Agancho! ¡Sube! ¡Ahí va muy bien, ya! ¡Venga! ¡No necesitas una esquina! ¡No, bailo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ispierta! 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 ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡No! 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 ¡No!